... Bueno, vamos a preguntarle a... Yo no voy a... Tengo un gran respeto por Aníbal. No, 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 le voy a decir algo. Tengo una mirada respetuosa, no vine a un debate. Vos me invitaste al programa. Sí, sí, no, no, por supuesto. ¿Le molesta que le pregunte a Aníbal Fernández? No, no, no me molesta. Lo que te quiero decir es que vos tenés que cumplir las reglas. Vos me invitaste a mí de forma individual. Sí, sí, por supuesto. Bueno, si quiere... No tengo problema. Bueno, le hacemos una pregunta a Aníbal Fernández. No tengo problema. A ver, Aníbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Yo no voy a... Sí. Tengo un gran respeto por Aníbal. No, no, no.